...debe ser la rampa de acceso para personas con capacidades diferentes. Águila, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, es así, lamentablemente, y a pesar de que es una ordenanza que salió desde acá para todos los edificios, los comercios de Bolsón que tengan acceso para la gente con discapacidad, justamente el Consejo no la tiene. Entonces, hablando con la gente de Obras Públicas, con el ingeniero Tinkiu y el arquitecto Claudio Pasos, bueno, comentamos esto al respecto y, nada, surge de hablar con ellos, de conversar, de poder tener un acuerdo en común y construir algo para que la gente pueda acceder en forma tranquila, en forma ordenada al Consejo y para eso también necesitamos ordenar el tema de las veredas. Hay veredas que en este momento en frente del Consejo no están en buenas condiciones, hay ladrillos sueltos, escombros sueltos, eso perjudica el paso de la gente que camina justamente con la vereda del Consejo, que es muy fluido, entonces lo que queremos es limpiar, hacer una vereda ancha, limpia, pareja y el acceso para la gente con discapacidad. ¿Y ya vieron los planos que se deben presentar o deben estar presentados para la ampliación del Consejo Deliberante? Digo, para ver que esta obra no interfiera con aquella. En este momento los planos están en manos de la concejal Beatriz Tejairo, que es ella la que está a cargo justamente del tema. Se vieron los planos, es una ampliación de 80 metros cuadrados, que justamente va, es para la sala de sesión del Consejo. Correcto, ¿cuándo comenzarían con la obra? Con la obra de los planos, hay que, los planos se están verificando, se está haciendo una coordinación entre el ingeniero José Aguilar y algún arquitecto de la zona para ver en qué momento le damos este... Bueno, hay que empezar la obra nada más, pero primero vamos a ver los planos, si están en condiciones o no. Bueno, bien, Aguilar, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fabián. Bueno, muy bien, ahí teníamos...